Alan Pinkerton fundó la primera agencia de detectives privados. A mediados del siglo XIX, un joven escocés demostró en Chicago unas capacidades impresionantes para detener a criminales. Primero fue nombrado adjunto del sheriff de su condado, luego fue primer detective de Chicago y acabó dirigiendo la agencia más importante y famosa de Estados Unidos. Protegió personalmente a Abraham Lincoln, persiguió a los criminales más famosos del oeste americano y sus innovadores métodos se siguen utilizando hoy día. Los Pinkerton fueron auténticos predecesores del FBI. Te cuento más sobre estos detectives en la web de MuiHistoria.